Oh Virgen Santa del Carmen, jamás podremos corresponder dignamente a los favores y gracias que nos has hecho al darnos tu santo escapulario. Acepta nuestro sencillo pero hondamente sentido, agradecimiento y ya que nada te podemos dar, que sea digno de ti y de tus mercedes, ofrecemos nuestro corazón con todo su amor y toda nuestra vida. Que queremos emplear en el amor y servicio de tu Hijo, Señor nuestro, y en propagar tu dulce devoción, procurando que todos nuestros hermanos en la fe, con los cuales la Divina Providencia nos hace convivir y relacionar, estimen y agradezcan tu gran don, vistiendo el santo escapulario y que todos podamos vivir y morir en tu amor y devoción. Amén. Amén. Amén.